Buenas gente, estamos en Yesin Impact, otro capítulo más y... Bueno, no recuerdo muy bien lo que había hecho en el último capítulo Voy a revisarlo, lo tengo por aquí el vídeo todavía Que no lo he subido Jenshin, Jenshin... Vale, hice lo del libro de la Lisa y tal De estar... Un segundito Vale, hice lo del libro de Lisa y tal Que estuvimos buscándolo Se oye gente hablar, ¿no? Son estos Bueno, eh... Tengo bastantes cambios Me ha tocado un personaje en un banner Uno que no tenía Yo pensé que era una tía, pero por lo visto es un tío Bueno, espérate, desde ahí no Eh... Vista prioridad de personajes Esta me ha tocado La tengo a nivel 18, Ching Chiu Eh... También me ha tocado en el banner Me tocó una Noel Así que le subí una constelación Y qué más Me ha tocado también una espada La gran espada de Favonius Que ya la tenía Bidu Así que la he refinado a nivel 3 Y por lo demás, poco más he hecho He hecho alguna tirada de Gachapon Y a ver qué me ha tocado Mira, os lo enseño aquí Espada Surca Cielos Eh... La espada de Favonius Esta que me ha tocado ahora Por la negra, tal, tal La Noel Eh... Bueno, el resto es mierda Y poco más Eso es lo que me ha tocado Y en el otro En este me tocó algo también No recuerdo qué era Este Sinfonía de los Merodeadores Que es un... Es un librillo Que se lo puse, si no me equivoco A... A Lisa o a Bárbara A ver Bárbara tiene... No, Bárbara tiene este Que también tiene 4 estrellas Así que... O a Sacarosa se lo puse Sí, este es Lo subí a nivel 20 Tengo que fortalecérselo Y este... Vale, ese es el que lleva a Lisa El de Lisa es una mierda Pero bueno, estos dos son buenos Ataque básico Daño crítico Yo creo que este es mejor, eh El rosa, no lo sé O a lo mejor no Vale, pues vamos a ir a hacer alguna misión Por ahí Ahora mismo... ¿A quién llevo en el equipo? Llevo a la China Bueno, los he cambiado un poquito Porque quería pegarme con el lobo Quería pegarme con el lobo Y que me dé alguna recompensa Así que voy a ir para allá Tengo mucha resina Y pues me apetece Lo que pasa es que también quiero hacer alguna misión Está por allá... Estoy arriba Joder No, ahí arriba Tengo que escalar O puedo ir por aquí Sí, tengo que escalar Quiera o no Vale Llevo este equipo Porque más o menos A ver Bendy no le hace una mierda Al lobo Porque es de Anemo Bárbara para curarme Fizzle Que yo creo que es la clave El principal no le va a hacer una mierda tampoco Y Changlin Pues bueno Puedo ir tirando del oso ese Para que lo queme Amber me vendría mejor Lo que pasa es que Amber Yo que sé No mete mucho Así que la clave es Fizzle Y Bárbara Fizzle Para atacar Y Bárbara Para que vaya curando a Fizzle En caso de que esté jodida El resto Yo que sé La china de vez en cuando Ya os digo Y este Habrá que sacrificarlo Si puede dar Pegar de una hostia Pues ya es mucho Me gustaría que me tocara Raizor Pero no me toca Pero bueno Ya tengo Al otro Que es un tío El Chian Chian Chu O algo así Es de agua Pero Lo está probando y tal Pero no es muy bueno Es bastante mierda Otra cosa que hice Fue crear Una Una espada grande Que no recuerdo A quien se la di Creé una espada Pero de las tochas No sé a quien se la di Esta no A Noel Vale Le creé esta espada Con lo que tenía De 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 minerales Tal De piedras Y bueno Un Una recompensa De estas De espadas tochas ¿No? Para fabricar Vale Esa ahí abajo Gancho de lobo Pues vamos a pegarnos Con el lobete este Porque tengo bastante resina Y me interesa Ir pillando alguna recompensa Pero antes de pegarnos Que se cure un poco La china Porque está en la mierda Esto tendría que haberlo hecho antes Pero bueno También he creado un huevo De pociones Y de mierdas Esto sigue curándose ¿No? Si yo entro aquí Vale ¿Ves? Aquí tengo un montón De mierda Esto lo usaré Para refinar ¿Esto quién lo lleva? La La Artefactos Artefactos La mayoría Les he quitado Los artefactos Que tenían Que eran Artefactos De mierda Digo Para tener una mierda Prefiero usarlo Para mejorar Otras cosas ¿No? Y estoy mejorando Estos Bueno Hay algunos Que están en la mierda Que todavía no los he mejorado Pero bueno Aquí tenemos Algo nuevo Vale Dagas Y aquí Me he liado A crear pociones No sé si usaré alguna 19 y 45 Esto me pedía ¿Cuántos me pedía? 50 creo ¿No? Pues para la siguiente expedición Creo que podría hacer Lo que pasa Me faltarían de estos Podría hacer otro arma Y volver a refinar Librazos aquí Donde Lisa Que me dio un huevo Tengo un montón De polvo estelar Pero de momento No sé qué comprar Y esto de insignia De anemo La verdad No sé cómo cojón Yo me lo están dando Porque Yo gasté todo El otro día Vi que me quedaban Dos también Me compré Moras En la tienda de recuerdos Y ahora vuelvo a tener Otras dos Así que no entiendo Si se van creando Solas O cómo va eso Vale Vamos a curar Un poquito más A la china Porque el lobo este Mede hostias Bastante grandes Y Me sale muy rentable Tenerlos a todos Lo más cura posibles A ver Podría usar el ulti Pero no me interesa A ver la china Si se cura en esta Si no Para la siguiente Para la siguiente Vale Esperamos 8 segundos Y en 8 segundos Ya se cura 4.027 Ya está curada Comenzar la prueba Esto ya lo hice en su día Pero me interesa Ir pillando más recompensas Hola Toma Juega con el Que se enfada No me ha dado Eso sí que me ha dado Ahí me he apartado Pero me ha dado No sé por qué La china La voy a sacrificar Obviamente Hija puta Todo lo que pueda meter Mira la china muerta Le he quitado un poquito Suficiente Ahora voy a sacrificar a este La clave aquí es Fields Estos están de adorno Este le noto muy lento Al atacar Hostión A ver Estoy exponiendo mucho la defensa Porque quiero hacerlo rápido Para que me dé tiempo A hacer una misión O algo Y me da ¿Sabes? Bueno pues muerto No Tiene que ir Filch Vale Filch es la clave Hostia Vaya hostia Me ha dado Mierda Mierda No me he apartado Y encima me paraliza ¿Por qué me pa'l coño Me paraliza? Eso es nuevo ¿Cómo coño esquivo eso? ¿Cómo coño esquivo eso? En serio No puedo esquivarlo Vete, vete Su puta madre A ver A ver Bárbara no mete una mierda Necesito que cargue el poder Bárbara está para curar A ver otra Y me congela Como muera Bárbara Es un problema Tío, me estoy moviendo No creo que lo pase La primera vez que luché No me congeló No sé cómo coño lo hace ahora Supongo Que como aumenté El nivel del mundo Este también habrá aumentado ¿No? Y será más difícil ahora Ah, todos muertos Bueno, esto está muy difícil A ver, tengo que usar objetos Tengo que usar cosillas La primera vez fue bastante más fácil Pero bueno, vamos a Vamos a hacer otra cosa ¿No? Vamos a hacer una misión Que es lo que me interesa ahora A ver si con un poco de suerte Me dan Me dan protogemas Y puedo tener una tiradilla Vale Vamos a mirar recompensa Mira, esta da 20 protogemas Esta me da 60 Parece que el monte de Qingxé Esconde un secreto Pues vamos a hacer esta A ver, eso debería quitarlo Pero bueno Las diarias ya las he hecho O sea, no todos los días estoy grabando Últimamente Pero sí que estoy Haciendo las diarias Vale Mapa Esto como lo quito Marcando aquí, ¿no? Y cancelar Vale, pues tenemos que ir ahí adelante Pregúntale a la gente de la aldea Por pistas de los fragmentos Vale, a ver si vemos a alguien Ahí hay un desafío Y aquí hay un Un este de geo Y ahí hay otro Vale, encendido Esto Esto, a ver Me dará un cofre Pero a ver que tiene Falta alguna, ¿eh? No me jodas que va por... Ah, no, no, vale Es esta la que queda Mi cofre, aquí Venga, esas protogemas Dos protogemillas Bueno Pues tenemos desafío aquí Vamos a cambiar un poco el equipo Ahora que ya no voy a pegarme con el lobo Vamos a quitar a Bárbara Y vamos a poner a esta Para probarla un poquillo Y la voy a subir un poquito de nivel también Lo que pueda subirle Dos niveles, ¿no? Hostia, se pierde mucho Joder, es que voy a perder un huevazo, ¿eh? Son catorce mil Es una burrada lo que pierde, ¿eh? De momento No la voy a subir más, ¿eh? No quiero perder tanta experiencia Pues yo pensé que era una tía Pero no Es un tío Eso sí, no meto una mierda Mira, me pongo a este Y este revienta más Y la china ya Vamos Uy, con la china no duran ¿Qué tengo que hacer? Hostia, no los veo, tío ¿Dónde coño están? Ah, vale, ahí arriba Hostia, ¿y cómo llego hasta ahí? No, tengo que subir más, ¿eh? Ah, vale Que tengo corrientes aquí Joder No las había visto Oye, ¿por qué no coges la corriente? Bueno, desafío fracasado Vale, vale Es fácil, es fácil Es fácil Simplemente yo he tardado mucho Porque no lo he visto A ver, pero ¿Quieres saltar, tía? ¿Tenemos que subir aquí arriba? Vale Vale, uno Dos Hostia, que tengo que subir más aún Entonces Vale, vale, vale Pensé que había subido directamente El más alto ¿Quieres dejar de subir? Vale, vamos a esperar Primero Hay que romper este de aquí abajo Y una vez rompamos este Eh... Subir al de arriba del todo Vale Desde aquí Rompemos ese Vale Y luego desde aquí Hay que subir más Este aunque lo destruya así Vale, también, ¿no? Hostia, que se muere No se ha muerto De milagro Joder No sube la puta piedra, tío Tenemos uno ahí abajo ¿Dónde coño está el otro? Ese está muy alto, eh Vale Vale Hay que pensar primero Cómo llegar a ese de ahí arriba Es imposible llegar a ese, eh Yo creo No sé cómo llegar a ese Vale Vale, sé cómo llegar Es desde aquí Desde este Pero esta mierda No me sube más, eh No Me he equivocado Qué cagada Me he equivocado Vale Hay que pensar cómo llegar a ese Ese es el difícil Porque, a ver Se me ocurre una forma Pero obviamente me voy a herir Yo Oye, ¿y esto por qué no me deja? No me deja darle A ver A ver si desde aquí Puedo subir más Vale Tenemos uno aquí Este es el más alto, ¿no? Si no me equivoco Prefiero que caiga la china ¿Sabes? Se muera la china Por culo Vale Lo difícil es hacerlo Sin caerse Joder Es que encima No sube la puta piedra Que va Ni de coña Ni de coña Me da tiempo Pues este desafío Ya lo haré más A lo mejor con 20, ¿no? A lo mejor necesito A 20 Usar el poder aquí Y así subiría más rápidamente No, pero 20 Tampoco es que suba mucho Con el poder Bueno, vamos a centrarnos En la misión Este desafío Se puede hacer En cualquier momento Tengo que hablar Con la gente A ver si vemos a alguien A ver por aquí arriba Si hay alguien Al final no llego Vale Esto está desierto, tío Yo aquí no veo ni Dios Buenas ¿Hay alguien en casa? Vale, aquí hay gente A ver, señor Yu Hola, joven ¿Quién eres? Los niños del pueblo Me llaman señor Yu Yu Porque cuento Muchas historias de miedo ¿Quieres escuchar Una de mis historias? Sí, venga Eras una vez Una joven Llamada Pequeña Ming Era adorable E encantadora Pero tuvo muy mala suerte Pues padecía una enfermedad Que le quitó la vida Demasiado pronto Su madre lloraba Su pérdida todos los días Y nunca se leía de casa Porque se sentía Completamente abatida Hasta que un día De repente Alguien llamó A la puerta de su casa Toc, toc La mujer se asustó Y se dispuso A abrir la puerta Con mucho cuidado Al hacerlo Vio un cuenco De caldo de carne caliente Y un plato de carne Cocinada en su punto Pero no había Ni rastro de nadie La madre de la Pequeña Ming Estaba muy confusa Y decidió seguir El aroma de la comida Para buscar De donde procedía Al final Acabó por accidente En un campamento Gilicur Los Gilicur La rodearon de inmediato Y ella estaba Tan asustada Que solo quería Taparse los ojos Pasado un tiempo Comenzó a escuchar Unas pisadas Tacata, tacata La mujer se destapó Los ojos Y que vio A los Gilicur Baileando el baile Que más le gustaba A la Pequeña Ming Cuando aún vivía En ese momento Sintió un ligero empujón En su espalda Se giró Y no vio nada Pero si oía Un suave y dulce aroma Que le era muy familiar La madre no pudo evitar Que se le cayeran Unas lágrimas Al parecer Aun después de morir La Pequeña Ming No estaba sola Tenía un grupo De amigos adorables Parece una historia Más tierna Que aterradora Pues no Mucho miedo No me ha dado Tío Que quieres que te diga Vale El tío ese Parece que no tengo Que hablar con él A ver si vemos Algo interesante Creo que tengo que ir A la parte de abajo Es que por ahí abajo No hay ni dios Eh aquí hay un tío Tú dime cosas ¿Eh? ¿Yu? Vaya mierda Nombre tienes ¿No? Se escapó otra vez Ah un forastero Sobre los fragmentos ¿De qué hablas? No tengo idea Nunca los había visto Pero puedes probar Preguntándole A la abuela Ruxin ¿Y quién coño Era la abuela Ruxin? Vas a pillar cosas aquí Vale Lo que sí que noto Es que el sonido Está muy fuerte El de la música ¿Eh? No sé por qué Se me sube solo El otro día Se me subió Ahora lo bajé yo Pero sigue estando alto ¿Eh? Vamos a bajar Un pelín más La música Vale La abuela No sé quién ¿Dónde está la abuela esa? Abuela no sé quién ¿Dónde estás? Ahí arriba ¿no? Es lo que me está marcando Sí Vale Pues nada Otra vez para arriba Lo que hay que hacer Por unas protogemas Klee la estuve probando El otro día En la versión esta De prueba que hay Que te dejan probarlo De vez en cuando Y tal Y... Mete un huevo ¿Eh? O sea Es bastante fuerte Aquí yo pasé En su día Y pillé Anemoculus aquí De estos geo Y bueno Lo he dicho La estuve probando ¿Tú quién eres? A ver Tú no eres La estuve probando Y metía un huevo Puede que me toque Puede que no ¿Quién sabe? Contigo tengo que hablar yo Bienvenido a la aldea Chingse ¿Es usted la jefa De la aldea? En realidad no Pero después de hacer El tiempo El mismo tipo De trabajo Como jefa De la ciudad Durante tanto tiempo Todo el mundo Me ve así El nuestro Es un pueblo Apacible y tranquilo Rodeado de aguas Cristalinas Y hermosas montañas Aquí la vida es agradable No nos falta Ni comida ni agua El único problema Es que como es demasiado Tranquilo Los jóvenes Se han mudado A Liyue O a otro lugar De Teibat Nos quedamos Insuficientes personas Para compartir Las tareas de la aldea Los ancianos Tenemos la responsabilidad De cuidar De los campos Y los nietos Para que nuestros hijos Puedan trabajar Donde quieran Sin tener que preocuparse Por la familia Vale Pero dime Cosas de los fragmentos Los fragmentos Que objetos tan extraños Déjame ver Con razón No los puedo descifrar No es un texto Sino un dibujo Los primeros habitantes No tenían tal No tenían tal cosa Como el sistema De escritura Así que usaban Dibujos como anotaciones Por ejemplo Vean este carácter Simboliza a Chi La imagen Para representar a Chi Es muy grande Y complicada Pero me basta Con ver este fragmento Para reconocerla Si me preguntan Se trata de un registro De guerra Entre el rey Posible Pues vamos a buscar Los jóvenes Están llenos de entusiasmo Muy bien Según lo que se puede apreciar De este fragmento Diría que si realmente Desean encontrar Los otros fragmentos Esto es lo que debe hacer A ver que me manda Según la leyenda La batalla entre el rey Ygeo y Chi Ocurrió en un lugar alto Pueden probar su suerte En los picos De las montañas De alrededor Imagino yo Que me dirá Donde tengo que ir Porque si no vaya mierda Además Esta batalla Debía haber dejado Muchas marcas Así que pongan Atención en las ruinas Por otro lado Estamos hablando De una batalla Debía haber un perdedor De acuerdo a la leyenda Después de que Chi Fuera derrotado El pueblo del rey Geo Erigió una estatua De lápiz Para reprimir El poder reminiscente De Chi Supongo que A mayor cantidad De estatuas De lápiz En una región Más fácil Se va a encontrar Vistas De lo que ocurrió A Chi Sé que al oeste De la aldea Chinse Hay un lugar Con muchas Estatuas De lápiz Según la leyenda Es uno de los lugares En los que el rey Geo reprimió a Chi ¿Por qué no van a probar Suerte ahí? Estaré aquí Esperándolos Después de que reúnen Los fragmentos Vengan a verme Vale Cerca de la estatua De lápiz Vamos a mirar aquí Primero Que hay cosillas Y un cofre Vaya mierda Bueno Dos protogemas ¿Cómo vamos De protogemas? No creo que tenga Para una tirada ¿No? Baja Niña coña Vale ¿Dónde tenemos que ir? A ver Mapa Esto no No me dice Para arriba No No me dice Para arriba A ver Misiones El Chi De Guiyun No coña ¿Por qué cojones No me sale aquí En el mapa Marcado esto? Ha dicho Al oeste ¿No? Si no me equivoco ¿Será aquí Y como no lo he descubierto No me lo indica? O por ahí Ni puta idea No Pero este sería esto No No la derecha Así que Creo que debería ir a este Vale Vamos a ir a este punto Y de ese Vamos al otro ya Y por lo menos Si no es por ahí Pues ya los tengo descubiertos Coño ¿Y este dónde ha salido? Eso por acercarte Cofre Pa' ti Oye ¿Has muerto? No, no ¿Dónde estás? Tenemos un Anemoculus Por aquí Ahí Ahí está ¿Vale? Coño Que me la ha matado Pues vamos con esta Vaya mierda de ulti ¿Dónde estás? Hostia ¿Le ha matado una hostia? No Que te veo, ¿eh? Te veo No eres invisible Hostia Está fuertísimo este Le he matado Le he matado Le he matado de milagro Vale Vamos a pillar El Anemoculus Este Lo mismo Necesito A 20 A 20 O a lo mejor tirándome Desde aquí arriba Lo quiere subir Leo Vale, no creo Yo creo que saltando Desde aquí Lo cojo, ¿no? Sí Vale Hemos dicho Que teníamos que ir Hacia La izquierda Hacia allá Vamos a ir a esa isla Ahora como tengo bastante aguante Ahí veo un desafío La estatua esta de Anemo El del viento Esa la tengo completa La tengo a nivel 10 Y eso me ha dado bastante aguante Así que imagino que podré llegar nadando Parece que está cerca, ¿eh? Pero realmente No está tan cerca Bueno, he hecho más de la mitad Llegar llego Debería curarlos Vamos a curarlos Porque es que están en la mierda El problema es que Todo lo que tengo para curar Es de revivir también Bueno, esa tengo que revivirla Vale A ver, tú Pa' ti Oye, ¿por qué no? Ah, que no me deja Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que reviva Aguante Aumenta Aumenta Tal, 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 tal Aumenta la defensa Hay algo que reviva Macho A ver, vamos a usar esto Eso pa' ti Aumenta el ataque Buah, lo que revive Lo que revive no me deja No me deja usarlo Te cagas Bueno, pues por lo menos Mira, cofre por ahí Y cofre por aquí Sabía yo que no era tan fácil Y encima tendría que haber revivido a Fields Hijo puta No me dejaba Hijo puta, no me dejaba muerme Tendría que haber revivido a la Fields Habría sido mucho mejor Hijo puta No esperaba eso Es que el bicho este es asqueroso Si no baja no le puedo pegar Baja, no seas cobarde Baja ya, tío Bajas o bajas Pues te tiro un oso A ver si bajas a pegar al oso o algo Hostia, la china Va a costar llegar, eh Si llego A ver, este está medio muerto Ahí mueres Cansino Vale El camino era Es hacia allá, ¿no? Hacia allá adelante, creo Si, y ahí vemos otro cofre Hostia, pues Últimamente Me revientan rápido, eh ¿Y esa mierda? ¿Quién cojones está haciendo eso? ¿Quién cojones está haciendo eso? Uno menos A ver, planta asquerosa Muérete Vale, los Hidigur sí que son facilillos Necesito a 20 Necesito a 20 para eso Hijo de puta Me ha congelado en el salto, tío La primera vez que me congelan en el salto No sabía ni que podían hacer eso Tom, baja de ahí ¿Ves? Estos no son un problema Porque a estos les fundo rápido Toma por culo Cofre pa' mí Vale, eh Habría que poner a 20 No, aquí no es Ajustes de equipo Debería quitar a la china esta Porque es que no No hace una mierda, ¿sabes? Le dan una hostia y muere A ver, 20 ¿Dónde estaba el bichejo este feo? Aquí Oye, y aquí si uso lo de No, mierda Me he equivocado de lado Vas a esperar a que se me cargue otra vez Carga rápido, por suerte ¿Eso ahí qué hace? No hace nada, ¿no? Vale, pues que le den A ver tú, 20 Vale, tenemos ahí adelante Punto de teletransporte Y son 5 protogemas Si no me equivoco No quiero pelear, tío Oh, cofre Contra este sí que me pego Espérate Porque Podría Ya que tengo el punto de teletransporte Podría ir a curarme A, por ejemplo, aquí A una estatua de los 7 Y al volver Tenerlos ya más Mejor equipo, ¿no? No tan en la mierda Vale, han resucitado todos Ya está Volvemos Oye, quiero coger esto ¿Por qué no lo coge? Este no lo hace una mierda Tú, ¿quieres dejar de darme? Dame cosas, dame cosas Néctar Y yo no he sido Mira cómo te esquivo, chaval Que era bueno Contra los geo Eso no Eso no era bueno Qué pena que no tengo ulti Joder Me está reventando la china A ver, vente Vete tú un rato Tío, le doy muchas veces A apartarme Y no se aparta, ¿eh? Se aparta cuando le da la gana Buah, este le hace cosquillas Oye ¿Sú assists a las smacas? Midnight Phantasmagoria Joder Están superfuertes, ¿no? O yo estoy más débil De lo normal Vale, ahí me aparte tarde Ha costado el puto bicho Cofre varioso Vale, vamos a subirle un par de niveles A la tía esta O el tío este, más bien ¿Dónde coño está? Aquí ¿Cuánto pierdo? 4.000 Me la suda Vale, ascender ¿Tengo para ascenderle? Pues ascendida Desbloquea talento nuevo Secretos del agua, vale Vamos a seguir subiéndola 5 niveles Nivel 25 Todavía está bastante baja Pero Más o menos va subiendo Vale Tenemos que ir hacia allá Lo que pasa es que ir hacia allá Tampoco me sale rentable ¿No? Porque qué cojones hay allí Eso ya sería Exploración sin más Mira, ahí vemos otro cofre Vamos a por aquí Un segundito ¿Cuánto tiempo llevo? Vale Me da tiempo a pillar el cofre Y poco más Joder Darle a los bichos estos Se me da como el culo Que deja de moverte Cofre para mí Sofisticado Ahí tenemos otro cofre Nada, son gilicur de estos Los destrozo rapidito Además Voy a usar el ulti con 20 Tenemos aquí dos anemoculus Hostia, al aguante Me he flipado ¿Llegas a esta piedra? No F Qué cagada, tío Me pasa mucho Que me pongo a nadar ahí Como loco Y no me fijo en el aguante Tío, ya podrías haberme dejado allí Al otro lado A ver ¿Dónde están los anemoculus estos? Tenemos uno hacia acá Bueno, ya los pillaré De hecho, voy a ir dejando por aquí ya el capítulo Y para el siguiente Veré si pillo los anemoculus estos El cofre ese que tenemos allí Ahí tenemos uno Un anemoculus de esos Y poco más Seguiremos explorando para el siguiente Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!